Para que ojalá sean cuatro millones preciosas, que van a serlo, y hoy a disfrutar y el público de Zaragoza le invito, lo invito personalmente a que venga a ver esto porque es un espectáculo que es muy poco frecuente que podamos ver, una producción tremenda también, muy completa, muy llena, grandes palabras, grandes personajes, grandes caracteres y como digo, esto no es muy frecuente verlo en el teatro. El personaje de Ecuba, que junto con Medea y con Electra son tres de las mujeres de los caracteres más fuertes y más tremendos que podemos encontrar en toda la mitología. Ecuba, esposa de Príamo, hecha presa en Troya. A Juan Mayorga, que ha hecho, yo no sé cuándo se hace una adaptación de un griego tan importante como Eurípides y de una obra tan emblemática como Ecuba, no sé cómo llamarle yo porque no ha adaptado ni ha traducido, sino que ha aclarado un texto bellísimo, pero para que llegue a los oídos de todos los espectadores, la mitología griega dice que hay una estatua que los dioses convirtieron a Ecuba en una perra por su tremendo asesinato. No es la historia de una venganza, aunque ella diga yo gozo, sí, gozo con mi venganza. Es la historia a la que no debemos llegar nunca los seres humanos, a ejercer la justicia con nuestras propias manos.